La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. bostonmedical.com.co Ya se encuentra en Europa el jugador Daniel Muñoz y otro de los ex-verdes, Orlando Berrío, quien pasó del fútbol brasileño al fútbol árabe. Preste atención a noticias importantes para la afición de Atlético Nacional. El ex-jugador de Atlético Nacional y de Flamengo de Brasil, Orlando Berrío, se convirtió en el nuevo fichaje del Corfacán de Emiratos Árabes Unidos. Berrío, de 29 años, marcó 7 goles en 3 años con el equipo carioca y con este club ganó la Copa Libertadores de América en 2019. En Atlético Nacional, Gustavo Torres fue uno de los integrantes que dio positivo en las pruebas de COVID-19. El mismo jugador informó a través de sus redes sociales que ya se encuentra recuperado tras cumplir con el periodo de aislamiento y depende del cuerpo médico del club para comenzar a entrenar. Este es Daniel Muñoz. El jugador antioqueño ya se encuentra en Bélgica a la espera de iniciar trabajos con su nuevo equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!